Bienvenidos a un nuevo episodio de cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Número 27 Esta es una de las últimas tendencias en la publicidad, las pantallas 3D. Sin duda se ven impresionantes. Consisten en dos megas pantallas conformadas por paneles LED de alta resolución. El truco está en la perspectiva que se logra con la esquina de la pantalla, y de hecho ha habido personas que se asustan al ver algunos anuncios por lo realistas que lucen. Número 26 Las crías de ganso aníbal literalmente tienen que saltar de un acantilado a varios metros de altura para poder sobrevivir. Como puedes ver en este video, estos gansos arman sus nidos en peñascos muy altos para cuidarse de otros animales. Pero una vez que nacen las crías, deben viajar varios kilómetros para poder alimentarse. El problema es que los polluelos para ese momento no pueden volar, así que tienen que dar un salto de fe para acompañar a sus padres a buscar la comida. Número 25 ¿Te has preguntado por qué algunos alimentos explotan en el microondas? Esto es debido a que el agua de los alimentos absorbe la energía que emite el microondas, y como ya sabemos, el agua tiende a evaporarse. Por lo tanto, los alimentos con algún tipo de cascarón o piel incrementan en su interior la cantidad de vapor de agua, y este tiende a hacer presión sobre las paredes del revestimiento y provocar la explosión. Esto ocurre con cualquier cuerpo que contenga agua y un cascarón o cáscara que lo proteja, así que ten cuidado y no intentes esto en casa. Número 24 Los tejones de miel son animales muy inteligentes, incluso pueden utilizar herramientas y resolver acertijos. En este video puedes ver cómo trabajan en grupo para poder escapar de una jaula en un zoológico. Esto llevó a las autoridades del parque a mejorar la seguridad del recinto y crear un alcatraz para tejones. Como podrás imaginar, esto tampoco sirvió, ya que son tan inteligentes que usan rocas, ramas o incluso escobas como herramientas para su beneficio. Número 23 Un hámster puede almacenar más de la mitad de su peso en comida dentro de sus mejillas. Los hámsteres cuentan con un tipo de bolsas muy grandes llamadas abazones y que le sirven como si fueran mochilas. Esto lo hacen para transportar comida en sus madrigueras y utilizarla más tarde. Muchas veces parece que solo están comiendo, pero en realidad están guardando su alimento. Número 22 El aqua running es una práctica en la que tienes que correr bajo el agua para fortalecer más músculos. No hace falta tener aletas, ni gafas de buceo, ni tampoco escamas. Todo lo que debes tener es una máquina con banda para correr como la que estás viendo. Los expertos dicen que correr bajo el agua es mejor porque reduce el impacto en las articulaciones, así que muchos atletas profesionales han optado por esta práctica. Número 21 ¿Sabías que los franceses utilizaron las motos Vespas para su ejército? La Vespa 150 TAP era un vehículo antitanque utilizado por primera vez en 1956. Es muy parecida a la motocicleta de uso civil con la pequeña diferencia de un rifle de 3 pulgadas incorporado en la moto. Resultaba muy útil en misiones de infiltración porque era un vehículo fácil de lanzar en paracaídas. Número 20 Ella es Lore Salgado, una mexicana muy famosa en TikTok debido a sus transformaciones y diseños con maquillaje. Como puedes ver, además de maquillaje regular, también hace diseños especiales y diferentes para cada ocasión. Tiene casi 800 mil seguidores en la plataforma. Su transformación y talento son definitivamente increíbles, ¿no crees? Número 19 Simon Berger es un artista que hace retratos con vidrio, así como este que ves en el video. Su técnica consiste en golpear delicadamente el vidrio con un martillo para hacer quiebres puntuales y así lograr su retrato final, creando contraste entre secciones claras y oscuras. Casi siempre logra esto la primera vez, pero también ha llegado a hacer hasta 5 intentos, lo que puede resultar muy caro por el tipo de materiales con los que trabaja. Sin duda es algo impresionante. Número 18 Existe una empresa que desarrolló un sistema que toma la contaminación de los automóviles, el CO2, y la transforma en tinta. Air Inc. creó este proceso que implica la captura de emisiones y la separación del carbono, y luego mezcla el resultado con diferentes tipos de aceites y soluciones para la creación de la tinta. Sería bueno que también hicieran tinta para impresoras, ¿verdad? Número 17 La estrella de mar con plumas es una de las especies más antiguas que todavía existen en el mar. Se cree que ha habitado los océanos por más de 200 millones de años. Además tiene una forma muy peculiar, ya que sus brazos son un tipo de pínula con espinas protectoras que también utiliza para nadar, lo cual sin duda es espectacular de ver. Número 16 En esta foto puedes hacerte la idea de cuánta nieve cayó en la tormenta más grande registrada en Estados Unidos en 1966. Se estima que la cantidad de nieve pudo haber llegado a medir 2 metros y 60 centímetros. Además se registraron vientos de hasta 160 kilómetros por hora en varias ciudades, con temperaturas de 26 grados bajo cero. ¡Qué frío! Número 15 Esta cafetería llamada Green Café en Seúl parece salida de un cómic. Al entrar al lugar se puede ver un diseño monocromático como si todo hubiera sido dibujado a mano. Incluso los platos y tazas del lugar tienen este estilo. El diseño está inspirado en W2 Worlds, un exitoso programa de televisión en Corea en el que los dos protagonistas viven entre dos mundos, el real y un universo de fantasía dentro de un cómic. Número 14 Esta es una mariposa cola de dragón. Una de las mariposas más pequeñas que existen, pero de las más bellas, claro está. Normalmente es de color blanco y negro, y posee una larguísima cola con punta blanca, casi tan grande como sus alas, de 25 a 40 milímetros. Número 13 En este video puedes ver a una lacrimaria olor, un organismo unicelular cazando a otro. La lacrimaria olor extiende su cuello hasta 8 veces la longitud de su cuerpo. En comparación con los humanos, eso sería como extender el cuello hasta el nivel del suelo desde un cuarto piso. Además, mata a sus presas cuando las toca con su cuello. Logra esto porque tiene estructuras similares a arpones que expulsan toxinas en la punta de la célula para luego tragarse entero al otro organismo. Impresionante, ¿cierto? Número 12 El divertido animal que estás viendo es el alcatraz patia azul. El característico azul intenso de sus patas tiene un importante papel para el apareamiento, ya que los machos exhiben las extremidades inferiores a las hembras en un baile de cortejo. Literalmente, presumen sus patas. El color proviene de los pigmentos orgánicos de su dieta, debido a que estas aves no pueden sintetizarlos y asimilarlos, cosa que se refleja en sus patas. Número 11 ¿Sabías que el prop que usaron para el sable de luz de Luke Skywalker en la primera película de Star Wars está hecho de un flash Graflex? Si te estás preguntando qué es eso, pues son las empuñaduras de los flashes de las cámaras antiguas. Sí, ese extraño y viejo dispositivo se convirtió en un sable de luz. La razón de esto es que no contaban con un gran presupuesto para la película, por lo que George Lucas optó por ir a bastantes tiendas de segunda mano a buscar estos props. Años más tarde, es una de las armas más famosas del universo entero. Número 10 Este es el tamaño del disco duro de una computadora con solo 5 megabytes de almacenamiento en 1956. La IBM 305 Ramac fue la primera computadora comercial que tenía un disco duro. La idea era que sustituyera el fichero de tarjetas perforadas que era utilizada por la mayoría de oficinas de esa época. Es increíble cómo hoy en día puedes almacenar mil veces más información en una memoria USB que en el disco duro de estas computadoras. Número 9 El paso de la montaña Soji, en la India, es seguramente la carretera más peligrosa que existe. Está a unos 3.5 kilómetros sobre el nivel del mar, conectando las ciudades de Ladakh y Kashmir, cerca del Himalaya. Lo más peligroso es que en algunas de las secciones, los camiones que a diario transitan aquí apenas logran pasar entre la pared de piedras y tierra y un precipicio muy alto. A todo esto le puede sumar los fuertes vientos, tormentas de nieve y lluvia. Muy fácilmente todo podría terminar en un catastrófico accidente. Número 8 Apuesto a que no conocías las sandías ratón. El tamaño de estos pequeños frutos es el de una uva. Parecen sandías por fuera y saben parecido al limón. ¡Qué loco, ¿verdad? Por otro lado, estas frutas son nativas del sur de Norteamérica, donde también se les llama sanditas en referencia a una sandía pequeña. Se cree que han sido cultivadas desde antes de la conquista de los españoles. Número 7 Estos dos templos budistas están ubicados en los picos de la montaña Fanjing Shan, en China, a una altura de 2.336 metros sobre el nivel del mar. Los templos son llamados Red Clouds Golden Summit y están conectados por un pequeño puente que cruza entre los dos picos. Para llegar a este lugar tendrás que subir cerca de 9.000 escalones y pasar en medio de las nubes. Debido a que Fanjing Shan permaneció relativamente aislada durante muchos años, tiene una asombrosa cantidad de biodiversidad. Es el hogar de más de 2.000 especies de plantas y cientos de animales en peligro de extinción. De hecho, algunas especies datan de entre 66 y 2 millones de años atrás. Número 6 El titipigmeo es el mono más pequeño de todo el mundo. Este animal solamente pesa unos 120 gramos y llega a crecer nada más unos 15 centímetros en promedio, aunque su cola puede llegar a superar el tamaño de su cuerpo. Es muy común en el Amazonas en Sudamérica y le encanta comer la savia de ciertas especies de plantas. Se ve muy adorable, ¿verdad? Número 5 Esta es la avispa de Mentor, así como las criaturas de las películas de Harry Potter. Su nombre se debe a su peculiar forma de cazar, sobre todo a las cucarachas, las cuales son su alimento favorito. La avispa de Mentor pica directamente el cerebro de estas, liberando una toxina que afecta sus nodos neuronales. Esto las deja paralizadas y al quitarles cualquier control sobre su cuerpo, las convierte en algo parecido a un zombie. Las cucarachas siguen vivas, pero la avispa puede dirigirlas fácilmente a su nido, haciendo de su captura un trabajo súper sencillo. Número 4 En este video puedes ver cómo se utiliza un molde de arena para crear una cerca de acero. Se ve muy genial, ¿no es cierto? El modelado de acero con arena es muy común debido a que la arena es resistente a altas temperaturas, implica un bajo costo y se puede moldear de cualquier forma. Número 3 El faro de Prindrangar es el más aislado del mundo entero. Ubicado en el Océano Atlántico, al sur de Islandia, fue construido en 1939 sobre una espuela rocosa. Solo se puede acceder a él en helicóptero, ya que las olas del océano se impactan contra la empinada y peligrosa espuela, y además se encuentra en la cima de esta a 36 metros de altura. Número 2 Estos pequeñines son conocidos como los cangrejos burbujeadores de arena. No miden más de un centímetro y se alimentan filtrando la arena buscando diminutos organismos o bacterias que se encuentren en ella, y después expulsan los desechos formando estas pequeñas bolitas que la marea se llevará. Son algo así como una lavadora, solo que ellos se comen la parte sucia de la arena. Número 1 ¿Sabías que existe la avenida Mario Bros? Está ubicada en Zaragoza, España, y fue inaugurada en el año 2010. Lo más sorprendente es que el nombre de la avenida fue elegido previamente por votación popular, con el respaldo del 80% de los miembros de la asociación de vecinos del barrio. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos, y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Nos vemos en el siguiente.